Oigan, vámonos a la información de los espectáculos. Fíjense que el día de ayer fue la despedida ya para Nicandro Díaz y se hizo una misa en Televisa, que usted la está viendo. No dejaron entrar a los medios de comunicación, solamente fue para Televisa y sí, llegaron todos. Ahí se ve a Araceli Arámbula con Yadira Carrillo, llegó Lucero, llegó René Strickler, sus amigos de Nicandro Díaz, por supuesto, Salvador Mejía, el productor, también estaba por ahí el senador Murguía, su jefe, Juan Osorio, su compadre, estuvo Ana Martín. De verdad, eso estaba a reventar. Todos fueron a esta misa a darle el último adiós. Se develó esta placa que usted está viendo en su televisión, que se pone ahí en el pasillo de Televisa, recordando a un hombre que dejó mucho, hizo muchas telenovelas, hizo a muchos famosos, le dio mucho dinero a Televisa, pero ¿por qué lo hizo al mismo tiempo Televisa que el velorio? El velorio se estaba llevando a cabo en Félix Cuevas, al mismo tiempo que la misa. Bueno, vamos a ver primero todos estos famosos que llegaron a despedir en la misa en Televisa a Nicandro Díaz. Se fue mi amigo y lo que tengo es que empezar a agarrar mi fuerza de siempre, ¿no? Y muy triste sobre todo para sus familiares, para la empresa donde estuve tantos años, y pues un productor joven realmente y muy productivo para la empresa y sus trabajos. Nicandro es una persona que tocó el alma y el corazón de muchas personas. Entonces fue para mí el gran productor, no, se va mi amigo de 37 años de amistad. A honrar a Nic por lo que es, por ese gran productor, creo que al menos conmigo fue genial. Extendemos, extiendo nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro hermano Nicandro. Un abrazo, lo extrañamos. Nicandro, nuestro querido Nick, así le decíamos, pues este se nos adelantó, pero deja su legado, que es de los grandes, además como lo era él, y ahí está todo el amor, el cariño que repartió a tanta gente. Hubo un aplauso en la misa muy bonito que duró no sé cuánto, pero mucho. Yo vengo del velorio y, ay, pues toda su familia, gente muy allegada a él de parte de amistades y familiares más bien, ¿no? Su esposa, por supuesto, sus hijos. Y me tomé una foto con su foto, grandota, que por cierto, él se mandó a hacer ese estudio fotográfico, muy chistoso y dijo, me lo dijo un compañero, me lo dijo, que él dijo que esa foto, si se moría, usaran esa foto. Lo dijo Eduardo Yañez, él venía del velorio, ¿no? Y después se fue a la misa. En el velorio estaba la esposa de Nicandro Díaz. En la misa llegó la novia de Nicandro Díaz, Mariana, quien tuvo el accidente con Nick. Está con el ojo morado. Pero si no quieres que la prensa te vea, ¿por qué, Mariana, entras por donde está la prensa? Si no quieres que los medios de comunicación te vean, ¿por qué te quedas parada enfrente? Vean cómo fue. Mariana, Mariana, un minuto. Mariana, lamentamos tu pérdida, ¿cómo estás? Lamentamos tu pérdida, Mariana. Unas palabras, nada más rapidísimo. Nicandro, siempre nos atendía. ¿Nos puedes atender un minuto, por favor? Sabemos lo que estás pasando. Mariana, rapidísimo, un minuto, ¿por qué no querés hablar? No hay camioneta. No hay ni una camioneta. Mariana, has tenido contacto con Nicandro, con Sebastián, con Victoria. Nada más, este, voy a trabajar con la camioneta. Nada más, un poquito para allá, por favor. No se olvidan nada más, por favor, buscan a móviles. A ver, están detrás y saliendo. Esa es la puerta 2 de Televisa. Si no quieres que te vean, entras por tu automóvil, te das la vuelta y nadie te ve. Si no quieres que nadie te vea, te vas al lado de las motos. ¿Para qué te quedas ahí donde están las máquinas de refresco? Porque sabes que te están grabando, Mariana, que por cierto, la familia, los hijos de Nicandro Díaz, dicen que van a investigar a Mariana porque no creen la versión que les está dando de cómo falleció su padre, Nicandro Díaz. Esto todavía continúa. Entonces, bueno, en el velorio hubo una misa a las 7 de la noche. Varios famosos de la misa se fueron al velorio a darle el último adiós a Nicandro y a estar con la familia. Es un hermano, compartimos muchas cosas él y yo, creo que es de los cómplices que he tenido en esta carrera y, bueno, en lo personal quiero decirles que sí me duele mucho. Nicandro era el hermano que no tuve, que éramos muy similares en todo, yo mayor que él, obviamente. Nicandro lo recuerdo con su sarcasmo, con su manera auténtica, pero también con su lealtad. Nicandro era una persona que si te decía de frente no me gustó tu nota, te lo decía, pero no te andaba por allá haciendo grilla, ¿no? Entonces creo que yo ahorraré su amistad y su cariño a través de lo que juntos convivimos, pero además lo acabo de decir frente a su ataúd, compadre, hicimos un pacto tú y yo y te juro que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. Es lamentable, dolorosa, sorpresiva, este, este, pues sí, dura. La verdad es la expresión, Nicandro para mí es un productor que, que tengo mucho que agradecerle. En serio, estoy como en shock, creo que todos estamos así, estoy como aturdida, llegué hace mucho rato y verlo ahí, no sé, no sé qué decir, ya hace rato dije que gracias a él estoy aquí en México, regresé, regresé por la puerta grande, un proyecto maravilloso que se lo voy a agradecer toda mi vida. Nicandro Díaz no dejaste aquí una telenovela como tú siempre lo hiciste, tú descansa en paz que aquí nosotros nos preocuparemos con esto. Gracias.